Hoy desperté con ganas de besarte Esta canción es mi debilidad Le muero, yo también Mira allá atrás de vos, me vas Mira Pablo, mira la cara de Pablo No soltarte Eres tan embriagante Eres tan Eres tú Qué bonito Vámonos, date la vuelta Tú puedes, tú puedes Tenemos planes diferentes Pero tú siempre en mi mente Venga, vamos, vamos Que se va a acabar, eh Vamos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eres tú Vámonos, 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 vámonos 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 Vámonos, 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 vámonos